Diciembre se viste, diciembre se viste de lindos colores Los capos se cubren de preciosas flores Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Nació en un besojo, nació en un besojo cerca de Belén En vez de brumilde para nuestro bien En vez de brumilde, mi hermano, para nuestro bien Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya La brisa está fresca, la brisa está fresca Es como un amor, es como una ofrenda a nuestro señor Es como una ofrenda, querido, a nuestro señor Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Ya se oyen alegres, ya se oyen alegres con gran claridad Los cánticos de los cánticos de la Navidad Los cánticos de ellos, mi hermano, de la Navidad Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Con muchos regalos, con muchos regalos, con muchos regalos Si es verdad, si es verdad, que bueno está esto ya Si es verdad, si es verdad Si es verdad, que bueno está esto ya ¡Gracias!